Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío, gracias por estar aquí conmigo nuevamente. El día de hoy les traigo 10 ideas para decorar exteriores que pueden utilizar en su patio o terraza. ¡Comenzamos! Para la idea número 1 vamos a utilizar un pedazo de madera de forma rectangular. También vamos a utilizar una cajita y lo que voy a hacer es pintarlo en color blanco. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a colocar silicón caliente en los lados y ahora vamos a pegar la cajita. Ahora aquí en la parte de adentro también vamos a colocar silicón caliente y vamos a pegar espuma floral. Solamente voy a pegar un pedacito y aquí vamos a insertar algunas flores. En esta ocasión quise utilizar estas, pero tú puedes utilizar del color que tú desees. Y lo que estamos haciendo con esa idea es una linda decoración para que puedas poner el número de tu casa. También le voy a agregar estas ramas que tienen un color verde claro y esto va a hacer que se vea más tupido y más bonito. Y aquí te quiero enseñar estos números que son de madera. La bolsita trae 20 piezas y lo que voy a hacer es pintarlo de color negro. Recuerden que todas esas ideas las pueden encontrar en tiendas de manualidades o en la tienda del Dollar Tree. Y así de bonita es como quedó la idea número 1. Para la idea número 2 vamos a utilizar un sombrero y lo que voy a hacer es que voy a retirar el listón. Ahora voy a voltear el sombrero y en la parte de en medio voy a colocar un recipiente o una maceta. Ahora con el silicón caliente vamos a pegar primero 4 puntos. Trata de que la maceta o el recipiente que esté en la parte de en medio que esté lo más centrado posible. Estoy colocando el silicón caliente como si fuera de forma de una cruz. Y así de esta manera vamos a pegar el sombrero por partes iguales. Y así es como va tomando forma esta maceta. Ahora aquí en la parte de en medio, como pueden ver sobra un espacio muy grande. Así que también le vamos a poner una gotita de silicón caliente y vamos a pegar la orilla del sombrero. Y así de esta manera toda la orilla de la maceta va a tener más ondas y se va a ver más bonito. Así de bonita es como quedó esta idea. El listón que quitamos al principio, si gustan lo puedes poner aquí también en la parte de arriba. Y así de fácil y original es como quedó la idea número 2. Vámonos para la siguiente idea y para eso voy a estar utilizando un bowl o algún recipiente que sea de vidrio. Y aquí te quiero enseñar estas latitas de gel que se utilizan para calentar la comida. Y aquí tengo la mía y lo que voy a hacer es que la voy a colocar aquí en la parte de en medio. Ahora vamos a utilizar arena decorativa en color blanco. Eso también lo conseguí en la tienda del dólar. Y vamos a utilizar toda la bolsita. Y la voy a colocar alrededor de toda la latita. La idea es cubrir toda la lata, pero como solamente utilicé una bolsita, así que ahora voy a utilizar piedras en color blanco. Voy a vaciar toda esta bolsa porque la intención de esto es cubrir toda la latita, así que voy a poner todo lo que tengo. Y en esa idea también podrías utilizar piedras de colores o piedras de color negro y también se vería precioso. Ahora voy a acomodar muy bien las piedras y voy a tratar que en la parte de en medio quede un espacio. Y aquí te dejo el resultado para que veas lo hermoso que quedó. Para esta idea vamos a utilizar dos recipientes como estos, que como pueden ver en la parte de atrás ya tiene un orificio. Y el siguiente material que vamos a utilizar va a ser espuma floral. De esta vamos a utilizar un poquito. Y ahora vamos a poner silicón caliente aquí en la parte de abajo y lo voy a pegar adentro de cada recipiente. En ese día tú podrías utilizar algunas flores, algunas ramas, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es que voy a utilizar flores, pero de lavanda. Como pueden ver tiene diferentes tonos y eso va a hacer que se vea aún más bonito. Así que en la espuma floral vamos a insertar todas estas ramitas y vamos a rellenar toda la parte de arriba. Así es como lo vamos a dejar. Ahora vamos a hacer el otro. Y como vieron con esas flores de lavanda estamos dejando hermoso esta pequeña maceta que después más adelante la vamos a colgar en la pared. Así de hermosas es como quedaron estas mini macetas que como pueden ver aquí en la parte de atrás ya tiene un orificio así que tú decides en qué pared o en qué lugar lo quieres poner. Para la idea número 5 vamos a utilizar de esos recipientes y como pueden ver hay de diferentes colores. Yo escogí de estos porque son de esta temporada y son muy bonitos. Así que voy a voltear un bowl y aquí en la parte de abajo voy a poner silicón caliente. Ahora la siguiente pieza la vamos a pegar aquí en la parte de arriba. Lo voy a presionar muy bien para que quede perfectamente pegado. Y enseguida vamos a utilizar este silicón blanco. Esto es para que pongamos aquí en la parte de en medio para que no se vea la unión. Y ahora con la yema de nuestro dedo vamos a presionar esta parte y de esta manera es como vamos a colocar el silicón blanco. Esa idea también la podrías utilizar como un florero pero en esta ocasión lo quiero utilizar para una vela. Así que voy a colocar tres mechas en la parte de en medio. Esas mechas yo las conseguí en Amazon hace un tiempo. Son muy económicas. Compré un paquete que traía la cera y todo lo que se necesita para hacer velas. Así que si te interesa en Amazon puedes conseguir todos los materiales. Ahora te quiero enseñar la cera que vamos a colocar. Así que esto yo lo puse a derretir a baño maría. De estas voy a utilizar cuatro velas porque el bowl es bastante hondo. Así que vamos a utilizar cuatro velas como estas. Estuve utilizando la misma tapa de la fragancia y lo que hice fue ponerle tres tapas en cada vela. Así que en total vacié doce tapitas. Quería que esta vela huela delicioso. Así que esa fragancia es súper concentrada. Así que va a oler súper rico. Y así de bonita es como quedó esta vela que te la enseñó más de cerquita. Que esta vez me quedó perfecta. Y lo único que me queda por hacer es encender las mechas. Y así de hermosa es como quedó esta idea. Para la siguiente idea vamos a utilizar dos pedazos de madera de forma ovalada. También vamos a utilizar tape y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí en la parte de en medio. Puedes utilizar el tape que tú quieras. Eso es solamente para marcar la parte que vamos a pintar y con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a utilizar esta pintura de acrílico ese color naranja o color terracota. La voy a poner aquí en la parte de abajo y voy a pintar solamente la parte que es de arriba. Como pueden notar no estoy pintando las orillas solamente la parte que es de arriba. Lo que hice fue pintarlo dos veces pero no esperé que la pintura se seque. Así que lo voy a pintar dos veces y esa idea tú la podrías hacer con un pedazo de madera que sea redonda o también cuadrada y también la idea va a quedar muy linda. Antes que se seque la pintura voy a retirar el tape y como pueden ver la línea queda perfecta. Con el otro voy a hacer lo mismo y ahora sí lo voy a dejar secar un momento. aquí la pintura ya está seca y ahora aquí en la parte de atrás en esta parte voy a poner este gancho en color dorado y con el desarmador voy a colocar los tornillos. Con el otro voy a hacer exactamente lo mismo y en la parte de en medio voy a utilizar esos vasitos que son del café voy a utilizar dos piezas como estas y la voy a pegar en la parte de en medio. Esto va a simular que es una pequeña maceta así que es una muy buena forma de que puedas reutilizar lo que de seguro se va a ir a la basura. Así que pegarlo lo más centrado posible y ahora te quiero enseñar esta imitación de piel. De esto vamos a utilizar muy poquito material y esto lo vamos a pegar aquí en donde está la línea de la pintura. Y para que se vea un poquito más elegante y más bonito voy a poner una tacholita aquí en esta parte y de esta manera lo estamos dejando más bonito y a la vez estamos sujetando el plástico para que después no se caiga. Así que también en esta punta vamos a colocar una tachuela. Después de que haya hecho las dos piezas ahora aquí en la parte de en medio voy a poner bastante silicón caliente y en la parte de en medio vamos a colocar algunas ramas y algunas flores. así es como quedó la idea número 6 y eso ya está listo para que la puedas poner en tu lugar favorito. para la idea número 7 vamos a utilizar dos botes de basura en color blanco trata de que los botes de basura sea más ancha la parte de arriba que la parte de abajo. esta parte va a ser opcional puedes utilizar este tape eléctrico y lo que voy a hacer es que la voy a poner en donde están las líneas así que este tape se pega muy fácilmente y como este tape se estira un poquito así que va a ser súper fácil de colocarlo. Ahora vamos a pegar las siguientes líneas y aquí te enseño que ya lo tengo listo y con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo ahora vamos a voltear un bote y aquí en la parte de abajo vamos a poner bastante silicón caliente por último la otra pieza la vamos a pegar aquí en la parte de arriba y ahora sí esto ya está listo para que puedas poner tus flores favoritas para la idea número 8 vamos a utilizar un pedacito de madera redondo como pueden ver eso se cuelga pero lo vamos a utilizar de otra manera así que voy a retirar la cuerda que trae y con una pinzita voy a retirar ese pedacito de metal que quedó ahora te quiero enseñar esos stickers que como pueden ver son pequeños voy a utilizar esa florecita y también una rama con los dedos la voy a presionar muy bien para que quede perfectamente pegado pero no le voy a quitar el plástico que trae sino que se lo voy a dejar para que quede más protegido el sticker podrías utilizar una capa de pegamento pero en esta ocasión yo lo quiero dejar así porque después quiero quitar el sticker así que si quieres que tarde más tiempo puedes poner una capa de pegamento y así de hermosa es como quedó esta idea lo puedes utilizar para poner una vela o también lo puedes utilizar como un portavaso para la siguiente idea vamos a utilizar una estrella de madera que como pueden ver me costó 3 dólares en la tienda del Dollar Tree y también voy a estar utilizando espuma floral de eso vamos a utilizar algunos pedacitos no tan gruesos así que los corté de una medida que no se salga de la estrella las piezas más grandes las voy a pegar aquí en la parte de en medio y en los laditos voy a pegar algunos pedacitos la idea de esto es llenar toda la estrella con la espuma floral después de rellenar toda la parte de abajo con la espuma floral ahora vamos a utilizar estas opulentas y las más grandes las voy a insertar en la parte del medio y las suculentas que son más pequeñas las voy a poner en las puntitas ahora para que este centro de mesa con forma de estrella se vea un poquito más lleno voy a utilizar de esas ramas en color verde claro y estas también las voy a poner en las puntas aquí te enseño que hay algunos espacios que me quedaron vacíos pero como pueden ver se nota un poquito la espuma floral así que voy a utilizar este musgo en color verde y lo vamos a poner solamente en donde se ve la espuma floral y esto es todo amigas así es como luciría este hermoso centro de mesa ya terminado para la última idea vamos a utilizar esto que se utiliza para colgar la escoba o el trapeador pero en esta ocasión lo vamos a utilizar de otra manera así que voy a retirar este papel que protege el pegamento y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar en la pared y voy a utilizar dos luz solar así que la primera la voy a colocar aquí y la otra también la voy a poner en la parte de al lado de esta manera es como yo podría alumbrar un poquito en la parte de afuera que está un poquito oscuro así que aquí te dejo una linda idea para que puedas decorar la parte de afuera de tu hogar aquí te dejo algunas imágenes para que puedas ver cómo se ve de día y cómo luce de noche y ahora sí cuéntame cuál de todos fue tu favorito bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos la próxima bye bye